Un rey pobre verá su frío y sus ojos sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor que no. Saludos especiales. Saludos para Socorro, Semantes, Júñez, Promo, Dentos, Don Gus. Y el sábado, el sábado, Promo, para Cherán, Michoacán, ¿ok? Saludos para los terceros guayaberos del fuerte, compadre. Saludos especiales, claro. Eso. Saludos para la familia Laguna Hernández, la canción de Dios de la Mente, especialmente para Rubén Laguna, Cirobán, que es cumpleaños. Felicidades, gracias. Miria Reyes, señora. Avanzado, mis amigos, complaciendo. Les canto más y les platico menos. Aquí lo complacemos, Jomal. Ey, ey. Y Meta te dice. Tema de conexión. Desde aquí hasta Atlanta, Georgia y Chicago. Pero dile que te digan que brincar es un metáforo. Recuerda que me dijiste cuando yo te conocí. Que no te importaba nadie, que tan solo eras de mí. Te enteró de poquito tiempo, vas a ser la más querida. Que no te importaba nadie, que tan solo eras de mí. También de los de tu casa seré el vierno más querido. Que no te importaba nadie, que tan solo eras de mí. Y aunque abrique en mis concuños, seré yo el más consentido. Y aunque abrique en mis concuños, seré yo el más consentido. Y aunque abrique en mis concuños, seré yo el más consentido. Y aunque abrique en mis concuños, seré yo el más consentido. Gracias, con placer y los comandantes del tema de colección y del recuerdo. Para los organizadores de Riberto Mesa, Guadalupe Villanueva, Miguel Mesa, Abel Mesa, su esposa Karina y Yozgar. Saludos especiales para ustedes. También por ahí saludos para José Palomino, de parte de su novia Daniela Ramírez. Saludos especiales para José Palomino, de parte de su novia Daniela Ramírez. Saludos especiales para José Palomino, de parte de su novia Daniela Ramírez. Saludos especiales para José Palomino, de parte de su novia Daniela Ramírez. Saludos especiales para José Palomino, de parte de su novia Daniela Ramírez. Saludos especiales para José Palomino, de parte de su ​ ¿Y qué tal si te compro y te compro, chiquita? Yo siempre te he querido, de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero los de tu casa se oponen Siempre me reencontrís Pero ¿qué tal para llevar? Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Muchas gracias ¿Qué tal si te compro, chiquita? Gracias, mis amigos El compañero de la música norteña se llama Y dos de la mente Y arriba los enamorados Ay, ay, ay Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches Siempre juntos Siempre juntos Gritando Y andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Y echarse un grito, chiquita Gracias, mis amigos Por cantar y escucharnos Tema de colección ¡Muy bien! 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 Pasamos días y noches Siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Todos estamos hilos de la mente Ya andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Gracias, chicos ¡Muy bien! 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 Si yo yo ahorita estuviera, como la pluma en el aire ¿Cómo dice? ¡Adiós, botellas de vida! Que se oiga hasta Monterrey, Nuevo León, grítelo primo Vamos ahí, todos juntos, dice ¡Adiós!